Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Alarmante delgadez de Natalia Tellez tiene a sus fans preocupados. La conductora compartió una imagen de su aspecto y todos quedaron sorprendidos al ver el cambio en su cuerpo. El pasado martes 11 de junio, por la tarde Natalia Tellez fue blanco de varias críticas por parte de sus seguidores, pues subió una foto para presumir su look del día y sus fans se dieron cuenta de que luce más delgada que nunca. Algunos se quejaron de que estaba muy exagerado el retoque en la cintura y el cuello, a lo que ella respondió que en donde menos se haría retoque sería en el cuello. Aunque algunos juran que estaba excediendo al Photoshop en la cintura, los que la conocen en persona dijeron que sí, así está de delgada y varios comentaron que eso es peor, pues parece que tiene un trastorno alimenticio. Esta fue la foto por la que el público se alarmó al ver el aspecto de Natalia. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y si no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse a este su canal. ¡Gracias!